Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión vamos a hablar de pelo Y sabéis que son unos vídeos que me encanta hacer Porque disfruto mucho hablando de pelo Y además vosotros me los pedís bastante frecuentemente Entonces, hoy os traigo un vídeo especial De Grow Gorgeous Que sabéis que os llevo hablando de esta marca 1500 años, entonces cuando se pusieron en contacto conmigo Para hacer un vídeo en colaboración No pude ser más feliz Y encima me han dado un código de descuento Que no se ha afiliado ni nada, que es Lucía Castells Por si os interesa, para su web Y, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de diferentes productos Que tiene la marca, que me han gustado, que me han parecido Y con qué producto en concreto Yo como que me enamoré Máximamente de la marca Diría que el producto más famoso de la marca Y por el que se hizo como súper viral Es este serum de aquí Que tenemos dos versiones, por una la tenemos la Intense Y por otro la original Digamos que está pensado como para empezar con el Intense Tipo, como un tratamiento súper de choque Y continuar con el original Pero, si luego tú lees Como lo que te cuenta la marca Te dice que el Intense está pensado más para pelo fino Mientras que el original está pensado para pelo normal Y yo os puedo decir que he utilizado ambos y muchos botes Que mi favorito es el original Y además es más barato Pero es como con el que más he sentido los cambios Igual es porque mi pelo es normal No es fino Pero ya os digo que Si tenéis el pelo normal iría por este ¿Y esto qué es? Esto es un serum que te hace que te crezca el cabello Y de hecho yo lo noto muchísimo cuando lo utilizo Cuando no porque todo se me llena de baby hairs de estos Que me está empezando a salir pelo Y me gusta muchísimo utilizarlo Mínimo mínimo lo utilizo dos veces al año Porque yo tengo como pues caídas estacionales Me imagino que como casi todos nosotros Entonces me encanta utilizarlo para reactivar otra vez El crecimiento del cabello Y también frenar un poquito la caída Entonces se utiliza súper sencillo En teoría hay que utilizar No sé si son no sé cuántas gotas 20 gotas Estas que yo cuento las gotas Entonces yo ¿qué hago? Utilizo una pipeta Es decir una cantidad así Son más o menos unas 20 gotas Lo que te coge Y lo que hago es ir aplicándolo por el cabello Voy aplicando así por rayitas Y lo masajeo un poquito y ya está Se aplica todos los días Entonces yo lo que suelo hacer es utilizar un bote Solía utilizar un bote del Intense Y uno del original Pero creo que cuando se me termine el Intense Pasaré al original y ya está Solo utilizaré el original cada vez que lo utilice Porque es como con el que de verdad veo los cambios No sé si también es Porque como utilizo primero el Intense Y luego el original Es como cuando ha pasado el tiempo del Intense Empiezo a ver los efectos del original O sea del Intense Y ya estoy con el original No lo sé Pero me gusta más Y alucináis el cambio que hace Porque yo por ejemplo no tengo especial problema en el cabello Pero he visto gente O sea no cosas de la marca Sino gente Que por aquí le empiezan a salir como entraditas y tal De que se le cae el pelo Y alucináis con la crecida de pelo Que se les vuelve a rellenar absolutamente todo Entonces Casi todo el mundo que lo ha probado Está maravillado con este producto Así que sí Lo recomiendo muchísimo Me enviaron hace poco este Así que estoy probándolo para poder contaros bien Pero es el Scalp Care Y es como un tónico energizante Para el cuero cabelludo Y ya sabéis que para tener un pelo sano Es muy importante tener primero el cuero cabelludo saludable Para que así crezca más fuerte el pelo Y esto es lo que se supone que hace Como que te aporta más grosor al cabello Este es para todo tipo de cabello Sin fino, sin grueso Y te aporta más grosor Y refresca e hidrata el cuero cabelludo Entonces Tiene como que un montón de De ingredientes Que son súper potentes para el cuero cabelludo Entonces voy a leer que tiene Microalgas que estimulan el cuero cabelludo Y dejan el cabello más fuerte y denso Luego tiene también Un activo multimineral Que potencia la vitalidad Y ayuda a que el cuero cabelludo Se note hidratado Yo ahora mismo no tengo problemas De cuero cabelludo Pero sí que es verdad Que otras veces he tenido Descamaciones y así Entonces puede que esto Me hubiese ayudado para eso Luego tiene agua marina De manantial Que potencia la función barrera de la piel Para que el cuero cabelludo Tenga aspecto más saludable Vamos a tener que un cuero cabelludo Reluciente Y luego tiene Súper complejo de taurina Que ayuda al cuero cabelludo A que se note vigorizado Ya que aumenta la hidratación y la energía Y luego tiene Biotina y cafeína Que esto sí yo sabía Que contribuyen a lograr Un cabello más grueso Denso y sano De hecho mucha gente Toma complemento alimenticio Y biotina Para eso precisamente Y con cafeína Pues eso también Lo estoy utilizando Y me gusta muchísimo Lo que hago es Cuando tengo el cabello húmedo Después de la ducha Me aplico Como tiene esto tan cómodo Me lo voy metiendo Y hago Y varios Y Masajeo Y por cierto Me gustan todos ellos Porque No siento que venderasen Nada el pelo Es decir No me tengo que lavar el pelo Todos los días Por haber utilizado este producto Ya sabéis que me los voy a lavar Un día si uno no Y con estos productos Lo puedo seguir haciendo Y no se me ve el cabello Más graso Y ahora vamos a pasar a los champús Que gracias a ellos Es cuando me enamoré Máximamente De la marca Y dije Vale Necesito seguir probando productos Y mi champú Favorito Favoritísimo De la marca Es este de aquí Que es el Intense Que de hecho Obviamente es el que menos me queda Porque es el que más más utilizo Y este se supone que lo que hace Es que es un champú Que te va a hacer tener el pelo Como más relleno Más grueso Y que se te vea más saludable No sé si eso lo ha conseguido Pero a mí por lo que me encanta Es Bueno aparte de que amo los olores De todos ellos Es porque siento que me dura el pelo Mucho más limpio Porque yo Pues como os he dicho Me lavo el pelo un día sí o no Pero yo el día dos Siempre sí o sí Tenía que utilizar champú seco Y al utilizar estos champús Ya no siento que sea como una obligación Que lo sigo usando Como por costumbre Puede Pero no sentía como que mi pelo Lo necesitase Gracias a estos De verdad Porque Como os conté Yo me hago goa Sobre julio Casi todos los julios Desde que probé El tratamiento Me lo hago Porque me va fenomenal Para el encrespamiento Para todo Entonces No puedes utilizar champús con sulfatos Y los champús sin sulfatos Normalmente me dejaban el pelo Como con demasiado peso Tipo que al día siguiente Me levantaba y era como Me quiero lavar la cabeza Ya Y con estos no me he pasado Entonces Pues no puedo estar más feliz Y el primero que yo probé De la marca Julería que fue hace muchos años Y fue este de aquí Que es el Reaper Que me gusta mucho también Pero este no me da A ver Cuando te aplicas estos champús Notas la sensación De pelo súper limpio Que yo amo Pues Pero sí que hay gente Que no le gusta tanto Y por ejemplo Gente que tiene el pelo decolorado No le gusta tanto Esa sensación Porque igual Se lo nota un poco Como seco Con este no pasa Que este es el Reaper Que este lo que hace Es revitalizar Y hacerte como El cabello más Que se sienta más fuerte Y también Lo hidrata más Entonces Este Pues eso Os gustará más A la gente que tengáis El pelo más seco Yo ahora mismo Como todo esto de aquí Es pelo natural No lo tengo decolorado Ni nada Solo un pelín Las puntas De los restos De los restos Que me quedan ya Pues entonces Me va fenomenal Sentir esa sensación Y luego Otro que he empezado A probar hace poquito Que es el Defense Que este es Antipolución Y se supone que te protege El cabello Te lo hace más radiante Y también pues Te lo hace ver Más sano Me está gustando bastante También Amo el aroma De todos ellos O sea No me puede gustar mal Sé que es un pelín especial Pero me encanta Me fascina Y este Bueno Todos ellos Tienen como Un montón De ingredientes Maravillosos Para tu pelo Pero con este también Siento la sensación De cabello limpio Entonces para mi Es muy necesario Luego utilizar mascarillas Me gustan más De la marca Las mascarillas Que los acondicionadores Así que os voy a hablar De ellas Pero antes Quiero mencionaros Sobre esto de aquí Que es su nuevo Producto Artilugio Y esto de aquí Ayuda a Masajear El cuero cabelludo Entonces ayudas A estimularlo Y a que haya Más circulación en él Y por tanto Al haber más sangre Y es como que Hay más actividad Crece más el pelo Se ve más sano Y como que trabaja más Entonces esto me gusta Utilizarlo cuando Me lavo la cabeza Sobre todo con la primera Shampoo Nada No tengo muy claro Que se diga así Cuando me pongo el shampoo Por primera vez Lo que hago es Masajearme bien bien Todo el cuero cabelludo Con esto Tampoco seáis súper agresivos Como veis es goma Entonces tampoco rasca Una barbaridad Pero es bastante gustoso Y siento que además Como que hace más efecto El shampoo No Como O sea no es que haga más efecto Sino que también Al tenerlo más tiempo No sé si os pasa Cuando vais a la peluquería Que como que os dura más tiempo El pelo limpio Pues eso es porque Estar más tiempo Masajeando el shampoo Yo creo Entonces esto Me ayuda a estar más tiempo Masajeándolo No sé Me gusta bastante Y siento que La sensación es súper agradable Por cierto Hay un producto Que no tengo Pero estoy deseando probar Que es un Esfoliante purificante Para el cuero cabelludo Hola Obviamente Lo necesito Pone que limpia en profundidad Tu cuero cabelludo Y por ejemplo Yo me encantaban ¿Cuál era? Uno de las Pero ese tiene Un montón de sulfatos Y claro Pues no los puedo utilizar Porque creo que Me quitaría el tratamiento De Goa En el primer día Pero bueno Estoy deseando probarlo Y pone que purifica instantáneamente Y refresca el cuero cabelludo Es verdad que Amo las sensaciones De frescor Que suelen dejar los esfoliantes Retira el exceso De sebu y suciedad Y acumulación de producto Y brinda un momento Revitalizante en la ducha Pues esto Hay que probarlo Y ahora voy a pasar A hablaros de mascarillas Tengo dos Y os voy a contar Lo que me parece cada una Me sorprende Que ambas Son para También penchatas Para el cuero cabello Entonces ninguna de ellas Engrasa en exceso Pero si hidratan bastante bien Las puntas Por un lado tenemos La Intense Que esta está pensada Para Cuero cabello Para cabello grueso Y para ponértela también Aquí Yo no tengo el cabello Especialmente grueso Siento que lo tengo Bastante normal Pero me gusta mucho Aunque si me hicieseis Elegir Creo que me quedaría Con la Repair Porque Pues tengo el pelo muy largo Entonces mi misión en esta vida Es repararlo Hidratarlo Y que esté lo más sano posible En las puntas Entonces me quedaría con esta De las dos Y también la podéis aplicar Desde aquí Hasta la raíz Yo no lo suelo hacer Alguna vez Si tengo así más de tiempo Y tal Si que digo Venga Lo voy a hacer Pero Creo que es por algo mental Que no lo suelo hacer Pero No es algo que me encante Prefiero aquí sentir como Esa sensación de súper limpieza Y aquí la de hidratación Me gusta muchísimo Y por ejemplo Pone que hay que dejarla Cinco minutos O diez o veinte Dependiendo de la hidratación Que quieras Yo la dejo Mientras me ducho El resto del cuerpo Y ya está Y así Y aún así Siento el efecto Y luego este aceite de aquí Que parece que no lo he usado Nunca jamás Pero lo llevo probando Dos semanas Así que Que sepáis que tiene Cien mililitros Y que os va a durar Toda la vida Y es un aceite Que lo cogí pensando Sobre todo porque Es termoprotector Entonces Digo Como no suelo utilizar Seamos sinceros No suelo utilizar Ningún termoprotector Por pereza Entonces me aplico El aceite de medios a puntas Y ya está Entonces Con este Digo bueno pues así Me aplico el aceite de medios a puntas Y con lo que sobre Me lo paso un poco Por el resto Del cabello Y por lo que estoy viendo De los ingredientes Tiene un montón de ingredientes Como para nutrir Y cerrar las cutículas También tiene para El frizz Y para Combatir los efectos negativos Del calor Y he visto que también existe En versión de 30 mililitros Por si os apetece Porque de verdad Os va a durar muchísimo Y así lo podéis probar Igualmente Así que estos son Todos los productos Que tengo en la marca De todas formas Cuéntame cuál es tu favorito Porque así lo puedo probar Yo también Y disfrutarlo Como siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós